Eres tan solo mi amiga y me hablabas de todo Me contabas de tus aventuras que vivías con otros Cuando tú me hablabas y hablabas me matabas por dentro Cuando tú me contabas tus historias me mataban los celos Pero se acabó, ya se acabó Porque me sobra valor para decirte lo que siento Se acabó, ya se acabó Porque me sobra valor para decirte lo que siento Escúchame Tú lo eras todo, tú lo eras todo y yo nada para ti Yo era tan solo un amigo al quien contarles las cosas que vivías Tú lo eras todo, tú lo eras todo y yo nada para ti Cuando te sentía tan lejos de mí Yo me sentía a morir Tú eres tan solo mi amiga y me hablabas de todo Me contabas de tus aventuras que vivías con otros Cuando tú me hablabas y hablabas me matabas por dentro Cuando tú me contabas tus historias me mataban los celos Pero se acabó, ya se acabó Porque me sobra valor para decirte lo que siento Escúchame Tú lo eras todo, tú lo eras todo y yo nada para ti Yo era tan solo un amigo al quien contarles las cosas que vivías Tú lo eras todo, tú lo eras todo y yo nada para ti Cuando te sentía tan lejos de mí Yo me sentía a morir Tú lo eras todo, tú lo eras todo y yo nada para ti Yo era tan solo un amigo al quien contarles las cosas que vivías Tú lo eras todo, tú lo eras todo y yo nada para ti Cuando te sentía tan lejos de mí Yo me sentía a morir A la misma hora Vienes a mi casa Con una excusa más Que ya no lo quieres Que ya no lo amas Y que no quieres estar Con él Él es mi amigo Mi amigo del alma Y no le fallaré Menos con su mujer Sin tu mujer Hasta que un día El silencio se oía Y una copa se bebió Y yo Yo más de dos Y luego sucedió Y me olvido de quién se trata Cuando me clara su mirada Es la esposa De mi amigo Que está dormida en mi cama Y estoy tan arrepentido Y estoy tan arrepentido De hacer esto A mi amigo Porque él estuvo Conmigo En las buenas Y en las malas Perdóname Perdóname amigo Perdóname Él es mi amigo Mi amigo del alma Y no le fallaré Y no le fallaré Perdóname Y no le fallaré Y no le fallaré Y no le fallaré Y no le fallaré De hacer esto A mi amigo Porque él estuvo Conmigo En las buenas Y en las malas Pero una mañana Cuando ella llegaba Él nos descubrió Pero no No se molestó Y fue Cuando él Me habló Y me dijo Escúchame a mí Me dijo sereno Ya que los encontré Algo te contaré En mi cama Está tu mujer También Se rió Se dio la vuelta Y se fue Y se olvida De quién se trata Cuando le clava Su mirada Porque ella Es mi esposa Que está dormida En su cama Y estoy tan Arrepentido De hacer esto A mi amigo Porque él estuvo Conmigo En las buenas Y en las malas Se me para 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 el corazón Se me para cuando te veo Cuando te veo Venir mi amor Cuando te pones la minipada Me haces enloquecer Me haces enloquecer Me haces enloquecer, cuando te pones la vicky, eso me lo hace pararte Se me para, el corazón, se me para, se me para cuando te ve Se me para, el corazón, se me para, se me para cuando te ve Se me para, se me para, se me para el corazón, se me para cuando te veo, cuando te veo venir mi amor Se me para, se me para, se me para el corazón Se me para cuando te veo, cuando te veo ver mi amor Cuando te pones la minipasta, me haces enloquecer Cuando te pones la bikini, me haces enloquecer Cuando te pones la minipasta, me haces enloquecer Cuando te pones la bikini, eso me lo hace parar también ¿Escuchaste? Ajá ¡Aquí tú! ¡Azulta! 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 Se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Te dije o no te dije que estaba super esto Ajustense sus cinturones que despegamos Hey, como te atreves a volver Después de que tu ayer me abandonaste Hey, esta claro que esta vez nada te fue muy bien Y hoy quieres regresar Hey, como te atreves a volver Después de que tu ayer me abandonaste Hey, esta claro que esta vez nada te fue muy bien Y hoy quieres regresar Dejaste que mi pobre corazón Se muriera desangrándose de amor Dejaste que mi pobre corazón Agonizara diciendo tu nombre Dejaste que mi pobre corazón Se muriera desangrándose de amor Dejaste que mi pobre corazón Agonizara diciendo tu nombre Corazón, tú me dejaste Corazón, tú me abandonaste Corazón, yo me he quedado Loco, 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 loco Corazón, tú me dejaste Corazón, tú me abandonaste Corazón, yo me he quedado Loco, loco Corazón, tú me dejaste Corazón, tú me abandonaste Corazón, y yo me he quedado Corazón, loco, loco, loco Corazón, tú me dejaste Corazón, tú me abandonaste Corazón, yo me he quedado No coloco por ti Ey, cómo te atreves a volver Después de que tú ayer me abandonaste Ey, está claro que esta vez nada te fue muy bien Y hoy quieres regresar Ey, cómo te atreves a volver Después de que tú ayer me abandonaste Ey, está claro que esta vez nada te fue muy bien Y hoy quieres regresar Dejaste que mi pobre corazón Se muriera desangrándose de amor Dejaste que mi pobre corazón Agonizara diciendo tu nombre Dejaste que mi pobre corazón Se muriera desangrándose de amor Dejaste que mi pobre corazón Agonizara diciendo tu nombre Corazón, tú me dejaste Corazón, tú me abandonaste Corazón, tú me dejaste Corazón, tú me abandonaste Corazón, tú me dejaste 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 Tu corazón me abandonaste Tú me dejaste Y yo me he quedado loco, loco, loco Por ti Tú me dejaste Tú me abandonaste Y yo me he quedado loco, loco Por ti A ver, a ver las palmas, a ver, 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 a ver las palmas, a ver, a ver, a ver. El chupa 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 es un viejo compañero Ponle comida a su trago, te devuelve el vaso seco El chupa 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 no es muy lindo, es más bien fiero El chupa toma de todo hasta el agua del pozo ciego El chupa 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 toma whisky con ginebra Vino de todos colores, una cubana, mucha cerveza El chupa 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 también se da con champán Cuando lo veas al chupa tu botella guardará Escóchela El chupa chupa, el chupa chupa Cuando se va del baile con sus amigos sale abrazado El chupa chupa, el chupa chupa Porque seguramente el chupa sale remamado El chupa chupa, el chupa chupa Cuando se va del baile con sus amigos sale abrazado El chupa chupa, el chupa chupa Porque seguramente el chupa sale re mamado El chupa, chupa, chupa Es un viejo compañero Vos le comidas un trago Te devuelve el vaso seco El chupa, chupa, chupa No es muy lindo el mar bien fiero El chupa toma de todo Hasta el agua del pozo cielo El chupa, chupa, chupa Toma whisky con ginebra Mamá, vino de todos colores Una cubana, mucha cerveza El chupa, chupa, chupa También se da con champán Cuando lo veas al chupa Tu bote ya guardarás El chupa, chupa El chupa, chupa Cuando se va del baile Con sus amigos sale abrazar El chupa, chupa El chupa, chupa Porque seguramente el chupa sale re mamado El chupa, chupa Cuando se va del baile Con sus amigos sale abrazar El chupa, chupa Porque seguramente el chupa sale re mamado El chupa chupa, el chupa chupa Cuando se va del baile con sus amigos al de abrazar El chupa chupa, el chupa chupa Porque seguramente el chupa sale re mamá El chupa chupa, el chupa chupa Ya tengo que hablarte Es una historia cruel y dura la que tengo que contarte Pero es una historia al fin Hay otra mujer en mi vida Las cosas han cambiado Ya no siento lo mismo Y quiero que entiendas que estoy a tu lado Solo por mis hijos Solo es un cappuccio ritmo contigo Solo tengo un capriccio Las cosas han cambiado Y ya no tengo excusas Para vivir contigo y hacerte el amor Pensando en otra Las cosas han cambiado Fue culpa del destino Que hace algunos meses por casualidad La cruzo en mi camino Ella llegó a mi vida Ella llegó a mi vida antes de conocerte Y por esas cosas Y por esas cosas que no se entienden Lo siento un cobarde Por no haberte dicho Que fuiste en mi vida Un capricho Un capricho Las cosas han cambiado Fue culpa del destino Que hace algunos meses por casualidad La cruzó en mi camino Las cosas han cambiado Mas cuando te diga Que a esa mujer que amo tanto Es tu amiga Ella llegó a mi vida antes de conocerte Y por esas cosas que no se entienden Me casé contigo Maldita sea Fue solo un capricho El que yo tenía contigo Ella llegó a mi vida antes de conocerte Y por esas cosas que no se entienden Me siento un cobarde Por no haberte dicho Que fuiste en mi vida Un capricho Un capricho Un capricho nada más Ella llegó a mi vida antes de conocerte Y por esas cosas que no se entienden Me casé contigo Maldita sea Fue solo un capricho El que yo tenía contigo Ella llegó a mi vida antes de conocerte Y por esas cosas que no se entienden Me siento un cobarde Por no haberte dicho Que fuiste en mi vida Un capricho Maldita sea Fue solo un capricho No sufras por él, no se lo merece No sufras por él, que por mal lo entiende Que te usó como un trapo viejo Que a la hora de amar, él usó tu cuerpo No sufras por él, no se lo merece No sufras por él, que por mal lo entiende Que a ti te marco para siempre Con un hijo del que llevas en tu vientre Dile que lo amas, dile que lo extrañas Que fría está tu cama, que vacía está tu alma Pero no le brindes nuevamente tu amor Dile que lo amas, dile que lo extrañas Que fría está tu cama, que vacía está tu casa Pero no le brindes nuevamente tu amor No sufras por él No se lo merece No sufras por él, que por mal lo entiende Que te usó como un trapo viejo Que a la hora de amar, que a la hora de amar Que a la hora de amar, él usó tu cuerpo No sufras por él, no se lo merece No sufras por él, que por mal lo entiende Dile que a ti te marco para siempre Con un hijo del que llevas en tu vientre Dile que lo amas, dile que lo extrañas Que fría está tu cama, que vacía está tu alma Pero no le brindes nuevamente tu amor Dile que lo amas, dile que lo extrañas Que fría está tu cama, que vacía está tu casa Pero no le brindes nuevamente tu amor Eso es Dile que lo quieres, que lo amas Que no se abuse de ti Dile que lo quieres mujer, que lo amas también Que no se abuse de ti Dile que lo quieres, que lo amas Que no se abuse de ti Dile que lo quieres mujer, que lo quieres también Que no se abuse de ti Dile que lo amas, dile que lo extrañas Que fría está tu cama, que vacía está tu alma Pero no le brindes nuevamente tu amor Dile que lo amas, dile que lo amas Dile que lo extrañas Que fría está tu cama, que vacía está tu casa Pero no le brindes nuevamente tu amor A nuestra vida la comparan con el inmenso mar A nuestra vida la comparan con el inmenso mar ¿Será que uno está cansado de remar y nunca llega? ¿Será que uno está cansado de remar y nunca llega? A nuestra vida la comparan con el inmenso mar A nuestra vida la comparan con el inmenso mar ¿Será que uno está cansado de remar y nunca llega? ¿Será que uno está cansado de remar y nunca llega? A nuestra vida la comparan con el inmenso mar A nuestra vida la comparan con el inmenso mar Remo, 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 Remo Y nunca llego Remo, 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 Remo Y nunca llego hacia ti Remo, 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 Remo Y nunca llego Remo, 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 Remo Y nunca llego hacia ti Y nunca llego hacia ti Remó, 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 remó Y nunca llego Remó, 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 remó Y nunca llego hacia ti ¿Quiere más? A nuestra vida la comparan con el inmenso mar Será que uno está cansado de remar y nunca llega Será que uno está cansado de remar y nunca llega Remo, remo, remo y nunca llego Remo, 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 remo Y nunca llego Remo, 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 remo Y nunca llego hacia ti Dremó, 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 dremó y nunca llegó Dremó, 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 dremó y nunca llegó Dremó, 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 dremó Y nunca llego Y nunca llego hacia ti Y nunca llego Y nunca llego Y nunca llego Hacia ti ¡Bueno, chico! ¡Somo Remo! Hoy Despertaron más temprano De lo habitual Hoy Es día de requisa en mi ciudad Hoy Un cigarrillo usado me acompañará A vivir con un momento de libertad Estar preso Es como navegar en el desierto Es pagar en años el error De un momento Es mirar la lluvia y el sol Desde adentro Estar preso Es hablar Llorar y gritar En silencio Es vivir Con un dolor En el pecho Es una mezcla de furia Y arrepentimiento Es estar preso Es estar preso ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy Mis vecinos Se limpian el alma Y sus zapatos también Hoy Felices en el patio Todo se ve Y yo Sentado Con tu foto Esperándote Estar preso Es como navegar En el desierto Es pagar En años El error De un momento Es mirar La lluvia y el sol Desde adentro Estar preso Es hablar Llorar y gritar En silencio Es vivir Es vivir Con un dolor En el pecho Es una mezcla De furia Y arrepentimiento Es estar preso Para todos los privados De la libertad Para todos los privados Con todo respeto Hoy Despertaron Más temprano De lo habitual Hoy La guardia Se encontró Con la novedad Hoy Encontraron Clavado Un cuchillo En su corazón Y con él También Apretada En su mano La foto De su amor Estar preso Estar preso Es como navegar En el desierto Es pagar En años El error De un momento Es mirar La lluvia Y el sol Desde adentro Estar preso Es hablar Llorar Y gritar En silencio Es vivir Con un dolor En el pecho Es una mezcla De furia Y arrepentimiento Es estar preso Es estar preso Es estar preso Amigo Tú sabes que ya estoy perdido Y que ya ni en ti confío Porque tú eres su amante Perdido Amigo En su carpeta Yo he leído Lo muy feliz Que es contigo Y ya no seguirán Con esto Es contigo Llorando en mi cara Dígaselo Que no duerme en tu cama Dígaselo Queriendo Queriendo tenerla No me la nombres Que no quiero ni verla Dígaselo Llorando en mi cara Dígaselo Que no duerme en tu cama Dígaselo Dígaselo Queriendo tenerla Queriendo tenerla No te preocupes Si hoy me toca perderla La 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 Estas palabras que te digo, de equivocarse de camino, es de humanos no de un enemigo Amigo, en su carpeta yo he leído, lo muy feliz que es contigo, y ya no seguirán con esto escondido Díaz que no, llorando en mi cara, que no duerme en tu cama, queriendo tenerla, no me da nombres que no quiero ni verla Díaz que no, llorando en mi cara, que no duerme en tu cama, queriendo tenerla, no te preocupes si me toca perderla Díaz que no, llorando en mi cara, que no duerme en tu cama, queriendo tenerla, no me la nombres que no quiero ni verla Díaz que no, llorando en mi cara, que no duerme en tu cama, queriendo tenerla, no te preocupes si hoy me toca perderla Díaz que no, llorando en mi cara, queriendo tenerla, no te preocupes si hoy me toca perderla Díaz que no, llorando en mi cara, que no duerme en tu cama, que no duerme en tu cama, queriendo tenerla, no te preocupes si me toca perderla ¡Gracias!